Orando con la Palabra Espíritu Santo, gracias infinitas nuevamente por toda la luz que nos das para que nosotros podamos cada día profundizar en la Palabra. Gracias por venir a curar nuestros corazones, a veces entenebrecidos, a veces distantes, a veces heridos profundamente por situaciones violentas que acontecen. Gracias, Espíritu Santo, gracias por guiarnos, por la Palabra, por hacernos comprender la Palabra. Adoro tu presencia, Espíritu Santo, rindo culto a tu presencia, a tu majestad que gobierna el universo y a cada ser humano, Espíritu Santo, y vas dirigiendo la historia. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo, Espíritu Santo, porque tú mismo inspiras las palabras en nosotros con las cuales debemos dirigirnos al Padre. Hoy, San Pablo hace una descripción. Yo pienso que esta descripción ha trascendido los siglos y va a trascender los siglos venideros. Creo que es una palabra iluminada por el Espíritu Santo, una palabra inspirada, más bien es lo correcto, inspirada por el Espíritu Santo. En la que Pablo nos hace caer en cuenta cómo Dios se manifiesta, dice, sus perfecciones invisibles, invisibles, sus perfecciones invisibles. Yo puedo pensar en esas perfecciones invisibles como la ley de la gravedad, por ejemplo, que existe en el universo y cuántas cosas más así. La brisa es algo invisible, que tú no sabes cómo es, pero sí puedes sentir algo invisible y lo creó Dios. Ahora, dice Pablo, realmente no tienen disculpas porque conociendo a Dios a través de la obra que ha creado con tanta perfección, no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. No le han agradecido a Dios. Y realmente, cuando yo contemplo la estructura del ser humano desde el punto de vista físico, la perfección que existe en el sistema nervioso, en el sistema óseo, me asombro porque cada situación, o no, cada situación no, cada elemento es realmente un milagro donde ha sido colocado. ¿Qué sucede? Que la gente se puso a razonar en vaciedades y su mente insensata se sumergió en tinieblas, dice Pablo. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de pájaros cuadrúpedos y reptiles. Y así hay mucha gente, creyendo en, dándole poder a los objetos materiales y eso tiene por nombre fetichismo. ¿Qué sucede? Que Dios Padre les ha dado la luz del Espíritu Santo para comprender al ser humano que esas realidades materiales son limitadas, frágiles y que nos llevan o inspiran a la trascendencia al ser humano como si lo hace la palabra de Dios, como si lo hace el culto a Dios, como si lo hace el encuentro con Él a través de la oración y sentimos nosotros plenitud y también sentimos que avanzamos espiritualmente. Y eso es lo que Dios mira, tu corazón, tu interior, como lo va a decir la palabra. El fariseo se fijaba en la parte externa que no se lavaban las manos y Jesús le dice, a ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Fíjense adentro, entren a inteligenciar y a descubrir la acción de Dios que está en la realidad visible e invisible en la historia, en los acontecimientos y entonces con ese corazón limpio, como dice Mateo 5.8, lo van a contemplar. Lo van a contemplar en la perfección de las cosas creadas y de las cosas que en la historia acontecen, que el mundo llama casualidad. Amén. Orando con la palabra.